hola jugadores y jugonas y bienvenidos a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 7 de final fantasy 10 vamos a ver si hay problemas grabando que estaba tocando cosas a ver si conseguido arreglar el problema que teníamos si no pues algún momento de un pantallazo como siempre vamos a ver nos quedamos justo aquí después de conseguir la invocación de ifrit vale en kilica que no tenemos aquí tenemos aquí a ifrit ahora lo veremos bien nuestro objetivo de volver al puerto de kilica o sea donde atacó sin recordar lo que queda del pueblo ese costero pues vamos para allá de vuelta tenemos que ir aquí a través al bosque y que sería cuando a ver si no explota esto creemos que no gente recordando cuando la gente aclamaba a él como jugador profesional de blitzball en zanarkin thought i had put my feelings for zanarkin behind me a ser que no siendo el tonto but they were there and they grew inside me bigger and bigger till i was just about ready to burst vale are you ok damn i i don't know what do you want to do to scream real loud to scream real loud you also idea marítico marbacks la historia. ¿Qué es por aquí? Fíjate. Por cambiar un poco el proyecto. Invoco a Ifrit y lo vemos. Vamos a matar a este. Vamos a invocar a Ifrit y así lo vemos, ¿vale? Si lo veis también. Vamos allá. Primera vez que llamamos a Ifrit. Guau. Me encanta. El Ifrit de este juego me flipa. Súper épico, tío. Para mi gusto creo que es el mejor Ifrit que han hecho en toda la saga. Porque es el que más parece un bicho guapo ahí, ¿no? Un perraco ahí. En plan, como me toco los huevos te reviento. El Ifrit de Fantasy XV parecía, no sé, no me llamó mucho la atención y los otros son muy feos. Meteorito Ardiente. Vamos a soltar a este que creo que va a ser lo mejor que me da. ¡Pilla! Y el exterminio. ¡Pacer, eh! ¡Ay, qué mal otro! ¡Ay, qué mal otro por dos! Voy a hacer otro meteorito de estos, ya que este tío es débil a la magia. Bueno, el fuego le hace la mitad de daño, así que en verdad no lo voy a hacer mucho, ¿eh? Bueno, a ver cuánto le quito por curiosidad, ¿eh? ¡Bua! ¡87! ¡Ja, ja! ¡Qué triste! Vale, estoy intentando llenar la barra también del... del límite para cuando venga un boss, ¿vale? Invocar a este y que reviente a los... Atacar normal, ¿eh? Vale. Lléname el límite, porfa, dime que sí el turbo. ¡Gracias! Ya esta gente lo tenemos. ¿Cuánto le queda de vida? 135. Eh... Vale, vamos a retirarlo, porque si no me lo va a matar. Vamos a retirarlo, ¿vale? Es que si muere pierdo la barra de turbo, ¿vale? Vale, entonces hay que intentar que no muera. Y ahora le toca, mira, perfecto. Pues toma, pati para siempre. Un poquito de agua. Mójate un poquito, hombre, que te ha de falta un baño. ¡Ay, exterminio para allá! Vale. Chachi. Vale. Debemos de cambiar un poco el equipo, la verdad. Vamos a cambiar a Waka por, por ejemplo, Lulu o por Yuna. Aquí me hace falta Waka, sí, porque está el dorador. Vale, vamos a ir con estos tres, de momento. Que da igual, ¿eh? Que luego podéis cambiar en la batalla del personaje que queráis, pero yo que sé. Va a ser una pelea antes de salir, ¿verdad? No sabía. Es que no sabía, tío. Vale. Eh... Mete, B. A Hare. Venga, B. A Hare. Ah, fallaste. Vale. Magia. Piro. A ver si matas a este. ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado. Bien. ¡Ay! Fallaste. Vamos a cambiar a Yuna. Recordad que si el personaje no participa en batalla, no gana experiencia, ¿vale? Por lo que cambiar de personaje como estoy haciendo ahora, aunque quite poca vida, sirve para que esta gente gane experiencia también y pueda desarrollarse, ¿vale? Ese es el objetivo que estoy, por eso estoy cambiando de personajes. Hay que malote. Hay que malote. A ver si tienes cojones de aguantar esto. Vaya. Sí que es vivo, no lo creo. Te va a matar Yuna, venga. Hala, por tonto. Mira que piquita poca vida Yuna. Pues está matando a Yuna. Vale. Veis como todos reciben experiencia. Y ese es mi objetivo. Vamos a guardar partida por si acaso se peta el juego aquí, ya sabéis. Tocaría aquí. Y nos vamos por aquí para seguir la historia. De momento está cargando bien, ¿no? No os vuelvo a decir muy fuerte. Toco madera, conoce los dedos. A ver, dice. Abandona. Ah. Atraviesa el bosque y regresa el embarcadero para subirte otra vez al... Bueno, al ferry, ¿no? Al barco. Hay que volver al barco y ya está. Al barco está bien atrás, ¿no? Están arreglando aquí la ciudad. ¿Embarcar? Sí, sí. De cabeza. Vamos a Luca, chicos. Ahora viene el minijuego este del Blizz Ball, que no me gusta el más o menos. O sea, está guay, pero me refiero que ya estoy cansado de jugarlo con el juego muchas veces, muchas veces. Y ya digo, un partido lo juegas, vale, pero cuando tienes que jugar 27, 8 o 40, acabas hasta las pelotas del blitzman. Cosa que tenemos que hacer para conseguir desbloquear los turbos y las habilidades y cosas de guaca, vale, es un coñazo. Hay que jugar copas, que son a lo mejor tres partidos, pero luego hay que jugar ligas, y las ligas son ocho partidos o cien, una barbaridad. Ah, y tienes que jugar varias veces la ligas, es un coñazo, chicos, de verdad. Que está bien al principio, pero luego cansa. Y más si te pasa el juego tantas veces como yo. Está que hay abrando su boca. A ver, buenas tardes. Vale, ahí estamos. En ese cofre que cae ahí hay un objeto, que es lo que hay que hacer lo mismo, cogerlo. Una ultrapasión, vaya. Detrás de los jugadores está el topo femenio ahora. Sal por la puerta y en la esquina superior derecha encontrarás a Aoka. Al que puedes donarle guiles si tienes dinero de sobra. Pero recuerda, nunca más de mil un guiles, ¿vale? Tengo que no más que lo donamos la otra vez mucho. No se le puede dar más, nunca más de mil un guiles, cosa que la otra vez que empezamos a seguir no... No pasaba. Mira, abajo te pone la cantidad que hayamos donado. Al otro le donamos doscientos un guiles. No le podemos donar más de mil un guiles. Es decir, que le voy a dar cien guiles, por ejemplo, para no pasarme del límite, ¿vale? Porque dice que no puedo más de mil uno. Así que le voy a dar cien. Le voy a dar ciento... Noventa y nueve, ¿vale? Para que se le queden cuatrocientos. Venga, va. Sí, claro. Vale, ahora. Acto seguido, sube las escaleras para ir a la cubierta. Venga, ¿no? Sin antes guardar partida, pues, lo que pueda pasar. Muy bien. Vale. Mira esta gente aquí. Me habéis puteado antes, ¿eh? Cabrones. Perdona, ¿me lo dices tú? Que me has metido en la prueba de... ¿Eh? Del templo, ¿cuál te has salido de tus partes nobles, eh? Hija del mal. ¿Solo por querer putear hay una? En fin. Sale afuera. Cruza la puerta que conduce al puesto de mando y recoge el discípulo. Si no era Albert número cinco. Supongo que será esta, ¿no? Sí, ahí está en todo el medio tirado en el suero, ¿sabes? Es como para no verlo. Vale, pues ya tenemos la letra número... La letra E. La número cinco, ¿no? Sería ABCD. Sí, la cinco. Letra E. Todavía quedan como... Dieciocho o así, ¿no? O dieciséis diccionarios más que coger. Vale. Sal fuera y dirígete a Juna. Tras esta conversación puedes subir las escaleras varias veces para encontrar a Wakker Lulu discutiendo. Aunque no es obligatorio. Vale. Vale, vamos a ver con Juna. ¿Qué es eso que está aquí? A ver qué se cuenta. Se van a acordar bien cuando lo revienten en el campeonato. ¿Qué es eso, idiota? No llamarlo eso. Pero es un idiota. No tienen lo que necesitan para ganar la copa. Bueno, lo hacen ahora que estoy aquí. Sí, ellos ganarán. Él era el jugador de la Aves Zanarkand. Esta gente se cachondea porque, claro, hace mil años que no existe eso. Sí, como si alguien vivía en esas ruines. No son ruines. Hay una gran ciudad allí. Hay. Uh... Uh... Me... Fue muy cerca con Sen y... Hay una ciudad allí. Realmente. No hay ciudad, eh. No hay ciudad allí. La destruyeron hace mil años. Lo que pasa es que se cree lo que le ha contado este. Porque es muy pavo. Hablamos con Juna. Claro que sí, lo vas a ver, tú tranquila. Te ha hecho polvo, pero bueno, lo verás. ¿Vamos a invitar a las ruinas? Vale, es gracioso, ¿no? Llegas a Zanarkand y te acercas con ella y dice... Tres piedras mal puestas ahí en el suelo y dice, mira, ¿ves esas piedras? Sí, dice, pues está en mi casa. Bienvenida, ¿sabes? Y la otra, perdón. Estaría muy gracioso eso. Molaría un montón. A ver, vamos a escuchar la conversación de Wakka y Lulu, mira. ¿Estás hablando de tibis? Oh, yeah, jeez. Esa también, ¿eh? ¿Y quién lo ha traído, sabes? No es mío. ¿Quién lo ha traído, sabes? Como diciendo, le falta decirle, es doctor, ¿eh? Claro que será su normal. Vale, podemos volver. Va a escuchar más de la conversación que habéis. Sí, 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 lo decís. Sí, sí, lo decís. Pero Yuna se cree cualquier cosa, no te lo digo. Ok. Ok. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, sí, quiero decir... Tiene que decidir por sí mismo, ¿eh? Bueno, él y Yuna, supongo. Sí. 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 No, no, no. 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 No... Realmente... Esto es una decisión que si tú... cuando lleguemos al punto que os decía, ¿no? En capítulos anteriores de punto de inflexión, ¿no? En el que Tidu se entera, ¿no? De todo lo que hay por detrás de todo esto Del tema de que Yuna sea invocador Y que hay que ir hasta cierto sitio, ¿no? Para que cumpla su función, ¿no? Y se entere de todo lo que va a pasar Esto que acaban de hablar entre ellos, ¿no? De que le pida ser su guardián Realmente es muy duro, es una frase muy chunga esa Pero que es muy chunga No me gusta su padre Aparentemente, él le dijo a Yuna Así que Haciendo su propio padre, ¿no? Suena como un luxurio para mí No me recuerda a mis padres No me recuerda a mis padres No me diga cómo me siento con ellos Yo... Yo era cinco entonces Así que me recuerda a mí un poco ¡Verdad! ¿Hm? Sin just takes everything away from us Bueno, dentro de poco ya no quitará nada Bueno, de poco Cuando lleguemos al final del juego y eso ¿Algo más? Ya está, ya no hablan más, chicos Vámonos Vale, después de las conversaciones estas Ahora llega la parte crucial Del viaje en ferry Así que guarda partida ¡Ah! Ahora es cuando hay que aprender el chute de Jett este, ¿no? Esto, si me equivoco Tengo que cargar partida, ¿eh? Porque la liamos Porque esto hay que aprenderlo sí o sí Porque si no me quedo sin él Entonces, para poder usarlo en el campeonato De... Pero vamos, que... Un poco da igual Voy a hacer trampas como de fiebre Me gustaría aprenderlo Ya que estoy Guarda la partida en la esfera de viajero Antes de continuar Dirígete a la proa Y examina la pelota de Blitzball Para iniciar un minijuego En el que tiros Intenta ejecutar el tiro de Jett Que si lo consigo hacer Pues lo aprendo, ¿vale? Es por eso hay que guardar partida Porque si la cago Hay que cargar la partida Y volver a intentarlo Si lo haces bien Tudus aprenderá esta habilidad Y podrá usarla más adelante En los partidos de Blitz Pero si fallas No habrá segundas oportunidades Para aprenderla Hasta pasado mucho, mucho tiempo Por eso conviene Que guardes la partida antes El minijuego es sencillo Simplemente tienes que pulsar El botón de dirección Más Bueno, más la X Pero no sé si la X está Un mando de Play o un mando de Xbox Los dos tienen botón X Cuando aparezca la frase de Jett En pantalla Vale Es decir Que si ves En una esquina Superior derecha Tienes que Pulsar a la vez Arriba Derecha X Si aparece la izquierda En la parte inferior izquierda No, si aparece la izquierda Perdón, presiona izquierda Y X Vale, vale Ya lo pillo Si aparece en el centro Solo X Vale No es nada difícil Y de hecho El juego te da un tutorial Te da un tutorial Para que practiques un poco Ah, pues vale Después de ver que lo hayas aprendido Esperemos Esperemos el chute de Jett Todo el mundo Se va a dormir Y podrás guardar La partida Antes de llegar A Luka En la única ciudad De Espira Con estadio de Blitz Vale Vamos a intentar esto Cuidado Que la podemos liar Con esta, en serio Ahí está la pelotita de Blitz A ver si lo hago la primera Y no la cagamos A ver En teoría no es complicado Pero Ya sabéis que Se puede liar A ver, a ver Vaya Que lerdo Ay Dios Cómo puede fallar eso Si ni siquiera se mueve la pelota Bueno, bueno ¿También se mueve la pelota? ¿Tú? Te equivocas Te equivocas Porque lo voy a hacer ahora Ahora es cuando la cago Y tengo que cargar partidas Tengo que volver a hacerlo Seguro A ver El chute de Jett Cuando Tidus intenta lanzar el chute de Jett Los recuerdos de aquel día Le impiden concentrarse Ayudar a deshacerse de ellos Y a aprender esta poderosa técnica Al B Vale Menos mal que la X Al B Ah, vale Por ejemplo Cuando aparezca Un recuerdo arriba a la izquierda Elimínalo Pulsando Al mismo tiempo Así Así Vale Vale A practicar Pulsa los botones de siguiendo Las indicaciones en la pantalla Vamos a ver si nos veíamos, chicos A ver Coño ¿Lo has cogido el truquillo? Ahora Ha llegado la hora de la verdad Si Jett Puede Tú también A ver Ahora es cuando me equivoco, ¿verdad? Concentrémonos No he conseguido Dime que sí, por Dios Oh No he conseguido la primera Soy un pro Eh, está flipando y zoz, tío Vamos a ver Vaya Todo el mundo flipando ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué es eso? No tiene un nombre No puede hacerlo Si lo intentan Nos mostrándonos Una vez ¿Verdad? Vale Ahí va el chup de Jett Por segunda vez Ahora te tienes que lucir Que te está mirando Tu futura esposa Bueno, se supone que lo has hecho Vale, decía esto Que después de que hayas aprendido Esperamos que todo el mundo Se va a dormir Y podrá jugar Nadie se va a dormir Así que A ver qué se cuenta esta gente Por curiosidad Ya lo sé Soy un pro, tío Ahora nos conyuna Vaya Me ha pillado ¿Cómo sabes eso? Señor Jett Me ha enseñado Cuando era un niño Él Él Lo llamó El Sublimemente Magnificente Un minuto también Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto ¿Verdad? ¿Verdad? No hay No hay Mark I O Mark II ¿Verdad? Que tú sepas Mi viejo dijo que el nombre Mark III era solo algo para encargar a la gente Donde Que llegaran Toda noche esperando ver Mark I y Mark II Y Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Aquí también Sí Entonces Si algo sucedió a él debería pensar que la palabra saldría rápido rápido Ajá Un minuto Toda la honor de tener un padre como él lo supera todo eso creo No No mucho de honor sobre mi viejo Es para todo lo que está diciendo Yuna del padre, que es un honor y todo ese rollo vale pues eso vuelvo a decir, todavía Tidus no sabe a lo que se refiere ya ves sí, cosas muchas van a pasar muchísimas cosas chungas, tú por eso no te preocupes vamos a morir todos ¿quiere guardar? sí, por favor vale gente, vamos a llegar a Luka si no se peta esto ahí está Luka, chicos eso es el estadio del mismo, por eso es redondo y eso bastante chula esta estera también es curioso Mika es el venerable, ¿no? como el papa que digo que es curioso que Shin acabe con un pueblecito que no tiene mucha cantidad de peña y aquí que se reúne todo el mundo, no viene a atacarlos están motivados por ganar pues porque se han cargado su ciudad no dice el rollo en plan, mira ahí vienen los mierdas ¿veis? jajaja, qué rollo malo, ahí vienen los tontos del grupo jajaja 23 años sin ganar ni un partido un chulo malo, ahí vienen los tontos del grupo y una gran jornada para los tontos del grupo bien, jimmy que se ve a los tontos del grupo aún tienen hinchas seis personas Aquí estamos, chicos, nuestro muy viejo Luka Gower Tienen poder, tienen velocidad, tienen equipo Tienen un ping, ¿qué quieres que te diga? Son un equipo de primera clase y están de vuelta a casa en Luka Sin duda, son los favoritos de este año, Baba Claro que sí Y después de la forma que dominaron el año pasado, sería un maravilloso para perder hoy Como que son los mejores, ¿no? Por lo de esto Van a caerme desde muy alto De donde ha sacado el megáfono, nunca lo sabremos ¿Vale? Ha salido en la tele, ¿no? El número 3, Don ¿Qué pasa ahora? Maester Micah ha llegado, eso es lo que ¿Mica? ¿Maester? Maester Micah es el líder de todos los pueblos de Spira Vale, vale, más o menos He's come all the way from Bavelle The tournament is being held to honor his 50 years as maester ¿50 years? ¿Shouldn't he be retired by now? Hey, mind your mouth now Let's all go see him Cuidado con Waka, que Waka es muy religioso, ahí donde lo veis Vale, hemos llegado al punto guay Al... Lo que viene siendo La ciudad esta, donde Vamos a hacer el punto de inflexión Es decir, una vez que salgamos de aquí, ya todo lo que hay por delante Es todo caminos con bichos, dungeons, etc, etc, vale hasta el final ya Esto es lo más grande que vamos a ver con respecto a ciudades y tal Pues está Balef, está donde viene Mica, pero ahí prácticamente no vamos Se supone que es la ciudad más grande, pero no entramos para nada, solo para hacer la prueba y nos vamos Así que la ciudad entre comillas más grande del juego es esta He guardado, ¿no? Vale, voy a pasar a la página de la guía Un momentito Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosillas que coger Y hay enemigos y tal, porque aquí sería... Aquí se nos va a unir Auron, en teoría, ya al grupo Que es uno de los dos personajes que faltan Falta Auron que se une ahora Y Riku que se une poco después de que nos vayamos de aquí Y ya tendríamos al grupo completo, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Vamos al lío! Bueno, primero ¿Qué tiempo llevamos de capítulo? Bueno, no sé 31 minutillos Vale Yo creo que me da tiempo a hacer esto Antes de acabar, ¿no? A ver, nada más llegar a Luka, ve a la derecha Para acceder al siguiente muelle Donde conocerás a un par de personajes importantes Acto seguido aparecerás en el vestuario del estadio de Blitzball Cuando retomes el control de Tidus, sal y entra en el otro túnel de vestuarios Aquí te encuentras el diccionario Albert número 6, vale Vamos a ver a Luka A Luka Mika, perdón Y a un personaje que, bueno, es uno de los malos del juego, ¿vale? Saldrá ahora que es Seymour Un personaje muy odioso Pero bueno Este es Seymour, chicos Este es uno de los malos principales del juego, ¿vale? Eso es Aguado, ¿verdad? ¿Quién podría ser? ¿No es el maestro Seymour? Está loquísimo, tiene una manera de pensar demasiado extremista Pero mucho, mucho, o sea, es extremista al extremo, o sea, es muy exagerado, ya veréis Todo el mundo haciendo lo que os decía que vais a ver mil veces en el juego Y ese es el venerable Mika, el viejo este Como el Papa, ¿no? Como os he dicho El pueblo de Spira, te agradezco por tu gran invitación Se obedece, Maester Seymour Y a todos ustedes, como los Te presento a ti El hijo de Maester Discalguardo Descobrido por el plan de la fortnita Como algunos de ustedes ya saben, ha sido oficialmente ordenado como Maester de Yevon. Soy Seymour Guado, estoy orgullo de recibir el título de Maester. En la vida, mi padre Giskel trabajó para favorecer la amistad entre el hombre y el Guado. Yo deseo de seguir su legado y de cumplir mis propios como Maester a lo mejor de mis habilidades. También, despegue la cabeza. Esa miradita Yuna significa algo eh, cuidado. Algo que va a pasar luego y no quiero spoilearme. ¿Quieres aguardar partida? Sí. Eh, sí. Vale. Estamos aquí en el vestuario, como les decía. Vamos a buscar el diccionario de Albert. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Walker? En el jugador de jugadores. Tienes que jugar a los jugadores en el primer jugador de año pasado. El año antes de eso, y el otro antes de eso también. Bueno, habríamos perdido a ninguno de todos. ¡Kettin Walker! Humm. We're playing the Albert Sykes first. If we win, we're in the finals. ¿Dos partidos solo? Vamos a hacer. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Toma! Dios, qué ilusión. Que ilusión. las cosas primero. Vamos a pasar a las básicas de nuevo, chicos. Bueno, repaso de parámetros, los estados alterados, porque puedes envenenar a la gente y todo ese rollo, habilidades que puedes aprender y modalidades de juego que son pues la copa y la liga, básicamente. No voy a mirar todo este tutorial porque paso, básicamente. Es muy largo y una tontería. Ya que Blitzbox vamos a hacer muy poco en este juego, o sea, vamos a hacerlo pero vamos a saltarnos los partidos muy rápido, ni siquiera vamos a tener que jugarlo prácticamente con los truquillos estos juegos. Si es que funcionan, que espero que no. Auron, veis? Hay que buscarlo. Uh, Orin? Si, Sir Orin. Vamos a encontrarlo. Claro hombre, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ok. Eh, tengo un tonto. Maybe ahora podemos encontrar Sir Jekt. Huh? ¿Cómo? No te preocupes. Si, Sir Orin también era guardiante mi padre. Así que, él puede saber donde Sir Jekt es. Y cuando nos enteremos no vamos a querer haber sabido esa información. No me ocurrió que era el mismo nombre de Orin que Yuna estaba hablando. Y el que yo conocía de Zanarkin, podría ser dos personas diferentes. Pues es, es. No sé por qué. Pero sabía que era el mismo hombre. Sabía que era el mismo Orin. A ver, tiene el mismo nombre. A ver, tiene el mismo nombre. Debemos avisarle, o algo así. Hey! Albed Sykes, ¿verdad? Albed me salvó el otro día y... Esta chica, Riku, me dio comida y... Uh... No me entiendes, ¿no? Uh... En todos modos. Si te encuentras a Riku, le diga gracias por mí. Oh! Y como por el primer juego, ¡Para que la mejor equipo ganara! Con el pasillo tirado, para no variar. O no. Estar aquí dentro. Espérate. Ah, no. Dos ultrapociones. Espérate. Justo detrás de un jugador. No lo he visto. Tiene que estar por aquí. Espérate. Lo veo. Aquí en el suelo. Míralo. Joder, casi no se ve, tío. Está ahí, mirad. ¿Veis? Número 6, la F. Vale. Justo detrás del jugador. Ahora sale al exterior y una vez... Y en vez de seguir la flecha roja que marca el mapa que indica hacia el sur, ve en dirección oeste para conseguir algunas cosillas. Es decir, oeste es a la izquierda, por aquí. Te topas de frente con Oaka, que está aquí otra vez. Que por fin ha puesto su negocio en marcha y ya puedes comprarle mercancía. También tiene la opción de invertir gris en él. En este mismo muelle, donde está Oka, el muelle número uno, encontrarás un cofre junto a las banderas hondeadas que contiene. ¿Qué contendrá este cofre? ¡Dinero! Y un poco más adelante, otro con un arma. A ver... ¿De quién es el arma? Lanza de agua, un arma para Kimari. Penetración y efecto agua. Bueno, lamento me interesa más ojo penetrante y penetración. Efecto agua para los bichos que sean débiles al agua. Pero si hay bichos que son de agua y le atacas con eso, le puedes curar. Así que cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado con las armas. A ver qué vende éste. A ver... Muéstrame armas. Efecto freno, eh. Cuidado. Veneno. Efecto rayo. PM5%, hombre. Esto lo viene bien al Lulu, la verdad. Tener un 5% más de PM para hacer más magia le viene muy bien. Lo que pasa es que tiene puesto defensa sueño. Claro. Eso también le viene bien. Bueno, de momento no voy a comprar nada de éste. Ok. Ahora ve rumbo al noreste. O sea, aquí arriba a la derecha. Para llegar al muelle número 2 donde hay. Al lado de un montón de cajas. Aquí está. Dos colas de fénix. Bien. Continúa en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, que suba hacia arriba. Para acceder al muelle 3 y al 4. Le voy a decir que este no me interesa. El siguiente. Este es el 3. Este es el 4. En los que no hay nada absolutamente de interés. Así que pasa de largo. Cuando llegues al 5. O sea, este no tiene nada. El 5 es este. Recórrelo hasta el final. Por aquí. Aquí. Aquí hay un cofre oculto, ¿no? Me suena un montón. Aquí atrás, ¿verdad? Vamos allá. Ajá, esto me acordaba ya. Esfera de poder mágico y. Esfera de vitalidad. Ahora ya has inspeccionado la parte del puerto A fondo, continúan en sentido Continuamos hacia la derecha y llegaremos A la zona inicial Por aquí O regresado Y esta vez hay que ir para abajo para seguir la historia Vamos a guardar Y dame un segundo que lea Porque yo sé que aquí se va a liar, aquí hay que pelear Y tal, vale, se va a liar parda Pero no sé si que he jugado hoy el partido o no Tenemos que hacer unas cuantas cosillas pero ya empieza la batalla aquí, ¿no? Con el boss y tal, se... Vale, aquí hay que hacer un par de cosillas todavía, hay que coger otro diccionario de Albert Y... Y un par de cofres o así Y luchar ya contra un boss y tal, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar para mañana porque ya llevamos... 44 minutos, ¿vale? Lo digo más que nada porque acabo de guardar partidas y si me voy para adelante no voy a poder guardar Entonces vamos a dejar aquí gente Y mañana seguiremos Parece que he conseguido solucionar el problema Ya habéis visto que hoy no he pegado pantallazo, no he fallado Parece que he conseguido solucionar el problema Por fin Parece que sí Con los poquitas las dos o tres tonterías que he tocado Menos mal Pero bueno No voy a tocar más... O sea, no voy a cantar victoria y toco madera No voy a hacer que mañana pase, ¿no? Pero bueno, de momento hoy no ha pasado Lo cual pues me alegra Dicho esto, pues nada más gente lo vamos a dejar aquí Y mañana pues seguiremos dando de caña Mañana ya terminaremos de... Esta zona de Luca Y nos iremos ya de aquí para seguir avanzando la historia Que ya empezamos, lo que viene siendo, son todo camino Ya no hay nada, entre comillas Casi no hay civilización, para que me entendáis Y lo que más hay es pues esos caminos Con un montón de bichos Y ya iremos chetando personajes, etcétera, etcétera Lo típico, vamos Además de ir avanzando la historia, claro El juego este mola un montón Yo digo, acabamos de empezar No llevamos nada Hemos hecho si acaso el 5% del juego 10 máximo y mucho le estoy poniendo Lo guapo es seguir avanzando hasta cierto punto Hasta que digamos ya tengamos que ir a la dungeon final Que antes de entrar en esa dungeon final Pues ya ahí es el momento en el que tenemos que chetar personajes en condiciones Ya podemos empezar a hacer las cosas ocultas Como vencer a los zonas oscuros y todo ese rollo, ¿vale? Pero eso poco a poco De momento Vamos sin prisa, ¿vale? Vamos a seguir avanzando tranquilamente sin prisa Y iremos chetando poco a poco Es cuestión de tiempo Dicho esto, pues nada Muchas gracias a todos Si los chicos nos despiden este capítulo 6, 7 Tenemos el que ser de Final Fantasy 10 Y como se ve si os está gustando la serie Podéis dejar un buen like Que eso me va a saber que os mole Por tanto subo más ganas Venga, hasta el próximo ¡Adiós chicos!